¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bueno chicas, son las 12 del día y como ven lo que tengo no es ojera, tengo los ojos así, negro, porque terminé de hacer un video para mi canal de belleza, estaba haciendo un maquillaje y me lo estaba quitando un poco con la toallita guate, pero no se me termina de quitar, así que me voy a lavar la cara un ratito, me voy a terminar lo que se va a quitar con el desmaquillante, pero lo estoy mostrando para que vean, porque tampoco no me gusta salir siempre todo el tiempo bella, porque este es mi canal de belleza, me gusta mostrarle tal y como soy por ahí en The Prince y Max, me gusta mostrarle como así, como estoy en la casita, que no estoy arreglada, como ven tú con mi colita así, tengo mi pelo limpio completamente, pero no me lo arreglé mucho ni nada, les voy a mostrar lo que estoy cocinando, ¿ok? Miren chicas lo que estoy cocinando, unos espaguetis con camarones, aquí tengo un poco de esto, cuando lo compro, lo que es el cilantro, le quito todas las raíces, lo lavo, lo pongo a secar y así lo guardo bien limpio en la nevera, como ven tengo un reguero aquí en la cocina, porque estoy limpiando, tengo estas almendras que compré para comérmela, que tenía ganas de comer almendras, tengo muchos regueros, miren todo esto, estaba comprando algunas cositas en el super también, así que yo voy ahora a terminar de limpiar aquí en la cocina, miren chicas lo que me llegó en la bolsita de Ixi, que hace apenas un ratito que la abrí, espérenme un segundo, pues si me llegó, estoy pidiendo solamente ahora cosas para como cuidado de la piel y me llegaron cremitas, puras cremitas de la cara y todas esas cositas para que me llegaron ahora, esta nota que tengo aquí, si les cuento que es mi niña que se pone de traviesa, la más pequeña y me deja una lista supuestamente de lo que ella quiere que yo lo cocine toda la semana, ya ustedes ven, ni siquiera saben escribir español pero aquí me puso, como ven aquí, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo y aquí miren chicas esta pestaña que se me cayó y miren como los perritos que tengo aquí, miren como me dañaron esto, se me cayó de la gaveta y no me había dado cuenta que estaba acomodando y miren como me lo dañaron, le voy a tener que dar una pela porque la verdad que me andan dañando todos los zapatos, me hacen enojar pero lo quiero tanto que no pero miren como me dañan todos, tengo que tener cuidado con ellos, me andan dañando todos bueno chicas, yo ahora como vente con bufanda y una suela y voy ahora a, tengo mi cartera voy a la farmacia a comprar pegamento de pestaña que me hace falta y tengo que ir a comprar ahora también a la tienda mi base, también de la cara por ahí anda mi niña sorry, ya tengo que comprar unas cositas que me hacen falta para mis videos está lloviendo bastante afuera, mucho mucho está lloviendo ni anda arreglada ni nada como ven todavía con mi pelo así, no más, una colita al lado cómoda y bueno, voy a salir a comprar lo que me hace falta como ven chicas que sí que está lloviendo todo el día se ha pasado así todo, todo el día así que ahora mismo estoy camino a la farmacia y voy a ver si encuentro mi pegamento de pestaña y además también voy a buscar una base que me gusta mucho que es la de Weston White voy a ver si la encuentro porque he ido dos veces y no la he encontrado así que voy a chequearla ahora ahora mismo son las 5 y media de la tarde y miren, ya es de noche y bueno chicas, ya llegué aquí a la farmacia ay, se me mojó la cámara, dame un segundo vamos a ver, vamos a ver si encuentro mi por aquí está nuestra parte favorita de todas las chicas chicas, chicas, chicas chicas labiales, labiales, rubores déjame, voy a ver dónde está la área de Weston White y bueno chicas, aquí estoy mirando un poquito de maquillaje esto a ver qué son estos de Reblo son mate son son mate estos son para los labios no lo había visto de verdad parece que son nuevos estas brocitas también bonitas también vamos a mirar vamos a bocinar chicas vamos a bocinar a ver, en esta área a veces ponen algunas cositas bonitas como especiales pero a ver qué tienen ahí tienen sede brochas aquí tienen como unos de LL Colors que son glows tienen un set aquí tienen sede esmalte y tienen glows para los labios y como ven tienen bastantes cosas por aquí siempre ponen muchas cositas bonitas por aquí como para hacer de regalo una botellita tan bonita esta botellita para guardar cositas miren qué bonita están tan cute cute bueno son como un spray aparentemente si son un spray como de olor del cuerpo para darle olor al cuerpo por aquí tienen algunas sombritas económicas aquí están todos los labiales estos son de miren tiene muchos colores bonitos acá este color como que se me antoja usarlo a ver qué tal porque este ya lo tengo estos son eyeliner yo tengo un color un colorcito ahí medio raro y la sombrita de milán y que esas esas pimientas están muy bien también están muy bonitas que salieron hace rato también la color tattoo bueno chicas ya yo este compré en la farmacia lo que por fin encontré mi base que andaba buscando por fin por fin y bueno ahora vine a Stanwy a buscar otra cosita que necesito y a comer una carne que me gusta que hacen asal en unos de esos carritos que ven por ahí por aquí por aquí por aquí por aquí ya 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 que no 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 no